Vamos ahora al Estadio General Santander, cerca de 40.000 espectadores, casa llena, buena afición la del Cúcuta que vivió con este compromiso. Primera acción del juego, importante esta falta, clarísima, sí, es penal. De Dorlan Pabón sobre Federico Barrio Nuevo, observen, no toca el balón, se lleva al jugador con pierna izquierda y con la cintura, el central Oscar Julián Ruiz, decreta el penal, aparece Wilson, el pájaro carpintero para conseguir la anotación a los 17 minutos, se lleva 14 picotazos el pájaro, en este torneo, líder en la tabla de goleadores. Vamos ahora a la respuesta de Atlético Nacional, pase de Córdoba, aparece Martos Mondaini y ahí estuvo muy bien, Peralta el defensor evitando la anotación. Nacional conseguiría la igualdad con un golazo, disfrútenlo, observenlo, el protagonista Humberto Mendoza a los 31 minutos, la bola seca, muy parecido también en su ruta, Andena Sarit, pero está un poco más arriba para superar a Williams Buenaños. Así terminó la primera parte en el 1x1 en el General Santander, después llegaría alguna aproximación para el Cúcuta, por intermedio de Federico Barrio Nuevo, después tendría una también en la media distancia Atlético Nacional aquí, con Víctor Giraldo y después llegaría la anotación que mandaría adelante al cuadro verde. El centro desde propio campo, es de Yosimar Mosquera, aparece Maguiolo y define muy bien, Dorlan Pavón a los 59 minutos, error de Pedro Pablo Portocarrero, se fue a buscar al jugador, al costado dejó solo el centro y aparecería allí para aprovechar Dorlan Pavón, 2x1 las cosas. Pero era transitorio porque llegaría Diego Cochas para abrir la cancha, primero aquí, jugada por la izquierda Cochas, y con la suerte aparecería Humberto Mendoza para evitar la anotación del pájaro carpintero. Pero el mismo Cochas conseguiría por el costado izquierdo centrar, y mire cómo aparece bien Federico Barrio Nuevo, para definir de primera con pierna derecha e igualar las acciones a los 76 minutos. Tuvo otras más, el Cúcuta Deportivo que buscó la victoria, pero bueno, al final lo justo fue el empate entre estos dos equipos. Hablábamos de oportunidades, pero bueno, aquí también la tuvo el Cúcuta por intermedio de Federico Barrio Nuevo, 2x2, empate en la fronte. Perder dos puntos en el Estadio General Santander no opacó la alegría a los seguidores del Cúcuta por tener a su equipo entre el grupo de los ocho elegidos. Me hizo sufrir muchísimo, pero bien, 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 bien por el Cúcuta, vamos a seguir adelante. Muy lindo, muy bueno, definitivamente es la mejor afición del país. Después del empate a dos goles, Motilones y Paisa sacaron conclusiones y temas a mejorar. De pronto por ahí nos faltó un poquito más de fuerza alante, ¿no? Nos seguimos equivocando en defensa, pero bueno, es que dale para adelante. Equivocaciones o no, lo cierto es que fue un partido de espectaculares anotaciones como la de Humberto Mendoza. Sí, fue un bonito gol, pero lo importante fue que rescatar el reunión del grupo que hoy se fue un buen partido. Es una pelota bastante difícil, se mueve mucho, cuando es de bastante lejos siempre hace buen impacto, tiene buena pegada y bueno, se fue entregarre. Golazo también el de Dorlan Pabón. Muy importante el gol, como la cogí y gracias a Dios se me bajó y eso es lo más importante. Gran anotación la del argentino Federico Barrio Nuevo, quien buscaba reconciliarse con la afición rojinegra. Pese a haber pasado semanas difíciles, hoy pude darle una alegría a mi familia. Empate que mantiene con ilusión al Cúcuta y a Nacional de llegar a la final de la Liga Postobón. Estamos con posibilidades todavía, es importante sumar a una plaza difícil como Cúcuta.